En este nuevo reportaje queremos llevarle a conocer Restaurante Tecunal. Su nombre del náhuatl al español quiere decir a las brasas. Este es un bonito restaurante ubicado en Santa Ana y nos regala una vista espectacular de esta maravilla mundial, el lago de Coatepeque. Si usted desea disfrutar de platillos con sabores deliciosos y preparados a las brasas, Tecunal es una gran opción para hacerlo. Para asegurarse de eso hay que preparar las brasas para que la parrilla esté lo suficiente caliente y poder iniciar con la magia de la gastronomía. En su variado menú encontramos deliciosos platillos que nos incluyen carne premium, preparada con una exquisita sazón. Algunas guarniciones, como los vegetales, también son a las brasas, lo que aumenta el sabor a la hora de disfrutar de cada plato. Además, cuentan con una sección de pizzas artesanales, donde nos ofrecen 10 opciones a escoger. Nosotros decidimos probar una de las más solicitadas, Lata Buda. Esta lleva frijoles fritos, queso con loroco, tocino y aguacate. Sin duda, una delicia que le recomendamos. Y para quienes deseen disfrutar de algo más light, aquí también encontramos ensaladas, que al igual que el resto del menú, poseen un equisito sabor. Siempre les recomendamos acompañar sus platillos con deliciosas bebidas frías. Y solo vea la variedad de opciones que nos ofrecen aquí en Tecunal. De muy buena calidad tenemos desayunos premium, que son con panceta de cerdo, huevos ahumados. Tenemos una variedad de desayunos al escoger, incluyendo desayunos infantiles, ¿verdad? Para los que vengan con los peques de la casa. Después de eso seguimos al mediodía, con una variedad muy amplia de platos fuertes, la cual nos caracterizamos mucho por las carnes que son el carbón, que sería como nuestro fuerte, pero aparte de eso también hemos incluido en el nuevo menú ensaladas y pizzas. La pizza que nosotros ahora sacamos es una de las pizzas más emblemáticas. Esta se llama tabuda. Entonces, el nombre viene por la historia que viene del lago, del monstruo tabudo, que está hecha a base de frijoles refritos, que son mozzarella con noroco, lleva tocino, aguacate y un par de vegetales por ahí, ¿verdad? La invitación es para todos. Tenemos un ambiente familiar realmente y creo que no se van a arrepentir. Es un buen lugar, tenemos una buena gastronomía y variedad. Al llegar la tarde, se nos antojó un café. Y Restaurante Tecunal está muy bien preparado para quienes deseen disfrutar de una taza de café de altura. Ya sea que usted la disfrute de un café preparado en método o un delicioso cappuccino con alguna bonita figura. El restaurante es amplio, posee dos niveles y cuenta con una ubicación sorprendente, desde la que no podrá dejar de admirar la belleza del lago de Coatepeque y sus alrededores. Estamos abiertos todos los días, desde las 7 de la mañana con el servicio de desayunos. No cerramos ningún día y llegamos hasta las 9 de la noche, de lunes a jueves. Viernes y sábado hasta las 10 y el domingo a las 9 de la noche. Sí, en las redes sociales aparecemos como Tecunal, Lago Coatepeque, Facebook, Instagram, TikTok. También el WhatsApp, que es 7680, 8811. Ahí pueden hacer cualquier tipo de consultas, pedir el menú. Nosotros con todo gusto les compartimos el menú, dirección. Sí, son bienvenidos, pues es un ambiente familiar. Nos caracterizamos por eso, por un ambiente cómodo, familiar. También algo que quisiera mencionar, que puedes traer a tu mascota también, no hay ningún problema por eso. Y pues el horario bien amplio que tenemos de servicio. Si quieres venir a desayunar, acá del lago, a ver la vista del lago, pues desde las 7 de la mañana ya estamos ya disponibles. Así que desde ya, le invitamos a que pueda conocer este bonito destino, que sabemos le encantará. Para este es El Salvador, Brenda Granados.